bueno esta es la tercera parte para que vean que facilito solo se presiona penitas y ellos solo salen para arriba ves ves que facilito son ves se agarran pero sin maltratarlo ves salen completos y algunos salen incompletos ves este solito salió y tenemos todos los que vamos a sembrar si cuando son dos o más papi salen rápido porque se tiene bastante raíz y y no no mi amor tened cuidado princesita darte princesa ya voy vaya aquí tenemos voy a ir haciendo el hoyo para melín que va a ser usted grabando pero no lo mueva tanto grave bien para que esto sea un éxito vaya a ver ponete allí si ahí dejalo vaya este ponete más para acá mi amor desde aquí grabarlos para allá pero levantar el teléfono no no lo no lo no grabé bien abajo mira esta tierra como está de negra mira de la otra que le echa y la de la que trajimos del palo podrido y la descomposición ya que lo acabas ya lo ay vos rapidito te grabaste vos espérate ya te voy a ayudar yo ayúdale vos a grabar entonces aquí están los papá ya ya ya